Novena a la Asunción de la Santísima Virgen María En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Amén. Oración inicial Dios Todopoderoso y Eterno, que has elevado en cuerpo y alma a los cielos, a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, haz que nosotros, ya desde este mundo, tengamos todo nuestro ser totalmente orientado hacia el cielo, para que podamos llegar a participar de su misma gloria. Noveno día María creyó en la palabra del Señor y en su cumplimiento. Versículo introductorio Dichosa tú porque has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Lectura San Lucas capítulo 1 versículo 46 al 55 María dijo entonces, Proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre, muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías, socorrió a Israel su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Comentario Dichosa tú por haber creído Vinculando esta expresión de Isabel dirigida a María con la de Jesús dirigida a Tomás Dichosos los que crean Vemos cómo esta bienaventuranza, que interesa a toda la humanidad, designa el culmen de la libertad humana. Es dichoso y feliz y realiza el designio de Dios, quien alcanza la plenitud de su vocación. La libertad humana está hecha para la fe, en la que obtiene su perfección y culminación. El hombre se salva, no simplemente obedeciendo a una ley exterior, sino amando, entregándose y creyendo en Dios. María, dichosa por haber creído, es figura antropológica de la vocación humana a la felicidad. Oh Santísima Madre, asunta al cielo, después de años de heroico martirio en la tierra, nos alegramos de que finalmente hayas sido llevada al trono preparado para ti en el cielo por la Santísima Trinidad. Levanta nuestros corazones contigo en la gloria de tu asunción, por encima del terrible toque del pecado y la impureza. Enseñanos lo pequeña que se vuelve la tierra cuando se ve desde el cielo. Haznos darnos cuenta de que la muerte es la puerta triunfal por la que pasaremos a tu Hijo y que algún día nuestros cuerpos se reunirán con nuestras almas en la eterna bienaventuranza del cielo. Desde esta tierra que pisamos como peregrinos, te buscamos en busca de ayuda. En honor a tu asunción al cielo, te pedimos este favor. En la hora de nuestra muerte, llévanos con seguridad a la presencia de Jesús para disfrutar de la visión de Dios por toda la eternidad junto a ti. Ruega por nosotros, reina asunta al cielo. Ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. Amén. Ruega por nosotros, reina asunta al cielo. Ruega por nosotros. Amén. Peticiones Señor, por intercesión de la Virgen María, Virgen oyente, orante y oferente, te pedimos que también nosotros escuchemos y oremos tu palabra divina y haz que nuestra ofrenda de cada día te sea agradable y sea dedicación a los que sufren para que permanezcamos fieles al Evangelio y a nuestra Santa Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, por intercesión de la Virgen María, que permaneció firme y fuerte junto a la cruz de su Hijo, te pedimos para que sepamos estar junto a los enfermos y seamos portadores de Evangelio, consuelo y paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, por intercesión de la Virgen María, que fue elevada al cielo y glorificada sobre los coros de los ángeles y santos, te pedimos que ella mire con materno amor a todos y dirija nuestros pasos y nos impulse a encarnar el espíritu y carisma que vivió Santa María, para que, recorriendo el camino de la caridad perfecta, lleguemos un día a la gloria del cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Señor, te pedimos conservar la fidelidad a la misión de estar junto a los enfermos y ser para ellos signo del amor maternal de la Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Asuntes María, al cielo con Dios, piadosa abogada, te pido tu amor. Oh Virgen pura María, te llevo Dios al cielo, al paraíso en suave vuelo, donde todo es alegría. Asuntes María, al cielo con Dios, piadosa abogada, te pido tu amor. Hoy te encuentras con el amor, Dios el amor divino, pues el del cielo vino a llevarte con esplendor. Asuntes María, al cielo con Dios, piadosa abogada, te pido tu amor. Hoy eres reina de virtudes, llena de virtudes, llena de luz. Con dos estrellas con dos estrellas, con dos estrellas, con dos estrellas, coronada. Asuntes María, al cielo con Dios, piadosa abogada, te pido tu amor. Asuntes María, al cielo con Dios, piadosa abogada, te pido tu amor. Santísima madre, milagro y fuente de grandeza, coronada con virtudes de pureza, reina del cielo y la creación. Asuntes María, al cielo con Dios, piadosa abogada, te pido tu amor. Asuntes María, al cielo con Dios, piadosa abogada, te pido tu amor. Asuntes María, al cielo con Dios, piadosa abogada, te pido tu amor.